Ya mejoró. Estaba pensando en eso justamente por lo que vamos a hablar con nuestro invitado, Flor, porque si usted me pregunta cómo anda el ruido por acá a esta hora, no, yo no escucho ruido, nada extraordinario, pero todas las noches, y por eso yo subí un tuit hace una o dos semanas preguntando si el representante de corregimiento de San Francisco vive aquí, aquí en San Francisco, o si el juez de paz, yo no sé si hay juez de paz aquí, o si todavía existe cuartel o estación de policía de San Francisco, porque todas las noches, todas las noches de lunes a viernes, hay o unos carros o unas motos que hacen un escándalo de canto a canto de la vía porra. Es prendoso. Pero no tiene idea, no tiene idea. Y es, fíjese, es entre las siete u ocho como hasta las nueve o diez. Y, no hay autoría que ponga orden a esto, pero es un ruido que no le puedo explicar. O sea, es un ruido ensordecedor. Bueno, justamente vamos a conversar con el doctor Kenneth Williams, porque él es médico de la atención primaria de salud de la caja de seguro social, porque ayer, tres de marzo, fue el día internacional de la audición, cómo cuidar tu audición, cómo prevenir daños a la misma y causas habituales de pérdida de la audición. Doctor Williams, buenos días, bienvenido. Hoy, buenos días, profesor Edwin Cabrera, buenos días, Flor Altamirando, y sobre todo a todos los que están sintonizados con la típica y su programa Panamá en directo. Gracias. Como dijo el profesor, es importante entender que el 3 de marzo se celebró a nivel internacional el Día Mundial de la Salud Auditiva. Y este es un tema muy importante, puesto que el lema para este año es, para escuchar de por vida, es necesario escuchar con cuidado. Y eso es importante de entender, que la exposición continua al ruido puede causar alteraciones en las capacidades auditivas. Y esas capacidades auditivas son fundamentales. Pero veamos cómo es, qué ocurre a nivel internacional, cuando hablamos de este fenómeno. Ustedes saben que más de 1.500 millones de personas padecen de algún trastorno auditivo. Y de esos 1.500 millones de personas a nivel mundial, 430 millones de personas tienen alteraciones graves. ¿Qué pasa en nuestra América? En nuestra América tenemos que existen 217 millones de personas que tienen alteraciones auditivas, pero que se espera que ese número vaya en creciendo. Se estima que para el 2050, si no hacemos nada, esta población puede alcanzar 322 millones de personas. Cuando hablamos en Panamá, tenemos que entender que el 3% de la población, según la Contraloría, tiene algún grado de discapacidad. Pero el 15.6% de esa población también tiene algún grado de alteraciones auditivas. Como pueden ver, esto es un fenómeno no solamente local, sino es un fenómeno a nivel mundial. Y lo preocupante es que la gente no tiende a cuidar su oído como lo debería hacer. O sea, la gente se descuida. No le presta atención. Es importante saber que estos tienen mediciones. Por ejemplo, esta conversación entre ustedes y yo tiene una medición de decibeles. En una conversación normal uno puede alcanzar hasta 60 decibeles. Pero el oído normal puede tener un umbral. Un umbral es lo mismo que tú debes escuchar como un susurro, que puede ser de 20 decibeles. El estar expuesto a niveles de ruido mayores de 100 decibeles, o sea, que estamos hablando casi el doble de un susurro, de una conversación normal, puede conducirte a pérdidas, que estas pérdidas a hoy día pueden ser permanentes. Tenemos que entender que debemos cuidar nuestros oídos. Y es importante cuidar nuestros oídos precisamente para evitar las pérdidas a hoy día. No se cuida, doctora, el oído. Le pregunto porque por lo menos nosotros que tenemos que estar diario con el audífono puesto. Yo siempre digo que yo soy medio sorda porque yo procuro cuando estoy en la cabina subirle un poquito más el volumen al audífono de lo que el resto de la gente se lo sube. Y cuando alguien se pone el audífono que estoy usando yo, me dicen, oye, pero tú estás sorda. O sea, ¿cómo yo hago para saber hasta qué punto debo subirle el volumen a mi audífono? Pero lo importante es que tenemos que entender que las causas de alteraciones de pérdidas a hoy día pueden ser de dos puntos. Vamos a ver la génesis. Puede ser que tú nazcas con algún problema de sordera o puede ser que en el transcurrir de tu vida te hayas expuesto ante situaciones que pudieran condicionar alteraciones. Estas alteraciones no tienen que ser simplemente alteraciones genéticas, sino también pueden ser alteraciones como infecciones del oído. Pueden ser la exposición continua al ruido, la exposición continua a enfermedades, traumas, la edad. A medida que uno va envejeciendo, las capacidades auditivas también pueden verse afectadas. En recién nacidos, las alteraciones o las causas mayormente son de tipo perinatales. Por eso es necesario entender que el control perinatal puede conducir a que el niño que nazca tenga menor posibilidad de padecer de afectaciones. Uno de cada tres por mil nacidos vivos va a tener unas alteraciones de punto de vista neurológico. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es que existe un grupo de personas, sobre todo adolescentes, que al estar expuesto a ruidos intensos, prolongados, va a ir perdiendo paulatinamente la audición. Y es importante entender que también existen las pérdidas auditivas durante el trabajo. Aquellas personas que de una u otra forma están constantemente en un ambiente ruidoso, tienen que entender que existen medidas de seguridad. ¿Cuál es una de esas? En adultos no se recomienda tener una exposición de más de 40 horas con niveles de sonidos de más de 80 decibeles. O sea que estamos hablando de casi dos tercios, el doble de una conversación normal. Y en niños, la exposición continua durante 40 horas de más de 75 decibeles ya puede conducirte a problemas. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Primero tenemos que saber cuál es la génesis. Uno, saber los grupos etarios. Por ejemplo, en los recién nacidos en Panamá existe una ley que es el tamizaje universal para determinar a aquellos niños de ese 1 a 3 por 1.000 nacidos vivos que pueden nacer con alteraciones de tipo auditiva. Y es importante porque existen ventanas de oportunidades. Todo niño debe recibir, hacerse un tamizaje auditivo antes del mes. A los tres meses. Doctor, una pregunta ahora que está hablando este tamizaje. Fíjese que usted, al igual que Flor y que yo, tenemos audífonos puestos y audífonos que son muy especiales. Lo que usted tiene y lo que tiene fue lo que tengo yo. Tu cámara. Para evitar el ruido externo. Exacto. En ese sentido, en el uso de audífonos, porque además, los tres aquí, incluyendo Melisa, y creo que también tiene ese tipo de audífonos, pero también ahora los muchachos usan este otro tipo de audífonos, estos otros. Sí. Que se meten en la oído hasta el fondo. ¿Cómo administramos el uso de estos audífonos? Bueno, lo importante es mantener volúmenes agradables y volúmenes bajos. Uno. Dos. 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 Proteger oídos de los sonidos altos. Usualmente estos audífonos son audífonos que evitan que el ruido externo se entre y se combinen con los sonidos que se están generando dentro de los dispositivos. Existen dispositivos que también tienen una capacidad interna de poder bloquear los niveles de ruido dentro de sus dispositivos. Y otras cosas que son de sentido común. No es ponernos constantemente al uso exclusivo de audífonos para nuestras actividades. O sea, disminuir el tiempo del uso de audífonos específicos. Este tamizaje al que usted se refiere, doctor, ¿esto lo podemos hacer en cualquier momento o cuando consideramos que tenemos un problema? Bueno, eso depende del grupo de tamizaje. En los neonatos es importante que existen ventanas de oportunidades. Un recién nacido, todo recién nacido que nace en Panamá debe ser tamizado antes del primer mes. De tal forma que antes de los tres meses se puede hacer un diagnóstico de una afectación auditiva. En las personas adultas se dice que se deben hacer seguimientos diagnósticos de audición, sobre todo en aquellas personas que están bajo riesgo. Aquellas personas que trabajan por riesgos laborales o personas que de una u otra forma sienten que tienen alteraciones auditivas. También existen dispositivos en un app que se llama HerWoo. HerWoo es un app de la Organización Mundial de la Salud en donde uno al bajar el app puede hacerse pruebas, hacerse autopruebas para saber si existe o no alguna. Hay alteración de su capacidad de oír y eso puede servirte como un indicio para poder ir a tu médico general, a tu médico familiar, a tu otorrino o a fonodiología de acuerdo a las patologías. En el caso de la gente que en el camino puede tener un problema auditivo, pero los que nacen con un problema depende, me imagino, que del diagnóstico a sí mismo lo ven ustedes como fácil o difícil para resolver el problema. Lo que pasa es que tienes que saber cuáles son las consecuencias. Cuando se dice que un bebé es capaz de comenzar a percibir sonidos desde las 16 semanas, sin embargo, a las 25 semanas su órgano auditivo ya está totalmente completo. Quiere decir que ese es un periodo de formación y de maduración. Todo lo que ocurra alrededor de una madre gestante, con ruido, con estrés, puede conducir a que ese órgano que no ha madurado totalmente pueda tener una alteración. Pero cuando nace el niño, existen niños que ya vienen con alteraciones neurosensoriales y esos niños son fundamentales a hacer un diagnóstico y tratamiento precoz, porque si no van a llegar a la sordera y van a tener consecuencias para el resto de la vida. Doctor, ¿usted habló de algún app para pruebas de oídos? Hay un app de la Organización Mundial de la Salud que se llama HERWU. HER significa oír, WU de la Organización, The World Health Organization. Pero no tiene ahí usted el, ahora hay que buscarlo como usted dice. Sí, es un app que uno lo puede bajar a tu celular y en ese app lo que hace es que te hace una prueba de audiometría específica, que es una prueba de tamizaje, y te puede decir, oye, si necesitas o no ir a verte. Repítame, repítame, pero vas a tener que deletrearlo porque como está en inglés. H-E-A-R-W mayúscula, H mayúscula O. Here, who? W-H-O mayúscula. Exacto, The World Health Organization. W-H-O, todo en mayúscula. Buenos días, doctor. Le tengo una pregunta y es que la contaminación acústica es algo que no podemos controlar hoy día y es una de las causas también de la pérdida de audición. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Porque como le dije, no lo podemos controlar en estos momentos. Bueno, no lo podremos controlar nosotros, la contaminación auditiva, pero para eso existen instancias locales en donde tienen el deber de hacer regulaciones, leyes, para evitar la contaminación ruidosa que pueda conducir a que las personas que estamos expuestas al ruido no podamos vernos afectados o acelerar el proceso de discapacidades auditivas. Es un derecho y un deber ciudadano y es como derecho y deber ciudadano, las autoridades tienen que poner un alto y saber cuáles son las mediciones en cada una de las áreas sociales para que sean reguladas de forma adecuada. ¿Existen leyes sobre esto? Bueno, en este momento no te puedo decir si existen leyes específicamente, pues no es mi campo. Lo que sí te puedo decir es que es necesario que todos entendamos que no solamente es el ruido usual de las urbes, sino también el ruido que nosotros mismos hacemos. Y la exposición continua a la tecnología, sobre todo al uso de audífonos de mala calidad o audífonos que enmascaran o amplifican el ruido. Y también nuestra propia voluntad, el querer estar siempre con sonidos elevados. Oigan, ¿cuál es nuestra idiosincrasia? La idiosincrasia nuestra es que o los parties o en los momentos de sosiego, la gente agarra y saca sus equipos de sonido y crean un ruido infernal. Y también lo puedes ver en los automóviles, aquellas personas en los automóviles modificados en donde la gente pareciera que quiere hacer alarde del ruido. O sea que esto es una situación que es compartida por todos nosotros y que todos tenemos que tener conciencia acerca de los peligros. Recuerden que la salud depende de nosotros, no depende de nadie más. Yo bajé el app y es el mismo app que usa la Autoridad de Tránsito para la prueba de audición de las licencias. Pues pareciera que sí. Ah, ok, ok, ok. Doctor, le pregunto a un oyente, ¿cuál es la causa del tinnitus? Bueno, el tinnitus es un sonido persistente y el tinnitus es un sonido persistente generalmente provocado por alteraciones a nivel del oído medio. Son muchas las causas, pero dentro de las causas precisamente está la exposición continua a los ruidos intensos. Es casi una enfermedad. Bueno, entonces, ya saben, a cuidar los oídos o la capacidad auditiva. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tienes que cuidarte? Porque eso tiene sus consecuencias. Recuerda que en los niños puede producir retraso de lenguaje, puede producir problemas de comunicación, puede producir aislamiento social, soledad, frustración y una disminución de desempeño, tanto académico como laboral. Y, ¿sabes qué, doctor? Algo que yo creo que mucha gente no sabe y que yo por error lo hacía en su momento y me provocó una situación de otitis severa, es que me limpiaba todos los días el oído con Q-tips, con cintos estos. Y me empecé a sentir mal, 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 y resulta que tenía, me había provocado yo misma una otitis severa. ¿Por qué? O sea, no es correcto que uno se limpie el oído de esa forma. Bueno, uno tiene que entender que el oído se limpia con el codo. O sea, que no se puede. Recuerden que el órgano de la audición tiene tres componentes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo sirve como una antena que absorbe todo el sonido y que lo pasa por un conducto auditivo externo. Ese cerumen tan molestoso, ese cerumen es un factor protector de las paredes del oído. Cuando usted agarra y comienza a raspar, es raspar las paredes. Y obviamente recuerden que cuando entra el polvo, porque entra polvo por allí, ese polvo puede anidarse en las paredes de ese conducto. Y al tener un área raspado, un área desprotegido, ahí puede anidar cuadros de infecciones. Y las infecciones de otitis externa pueden conducir a otitis media, que es una de las causas de las pérdidas auditivas. Por estar inventando, doctor, dígale, por estar inventando. Sí, pero obsesionada, pues. Usted puede limpiarse por fuera, no por dentro. Bueno, pues yo me iba hasta más allá. Con el gustito, con el gustito. Y el agua oxigenada que le echaban a uno. Bueno, lo que pasa es que también tienen que entender una cosa. Cuando uno entra a las piscinas, por ejemplo, las piscinas, el oído se te llena de agua. Y el agua, el exceso de humedad en el oído también puede ser un caldo de cultivo para infecciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es secar el oído. ¿Y cómo se seca si no puedo meterle el dedo? Poniendo en partes iguales, alcohol y vinagre blanco. Al colocar un chorrito en el oído por un minuto y después dejarlo escurrir, uno seca el oído. Y eso evita las infecciones posteriores y las otitis, tanto bacterialas como broncos. Toma, ahí tienes, Flor. Para que estés inventando bailes. No, ya no invento más, profesor, ya pasó a la historia. Ahora por fuera, con mucho cuidado. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes la información, amigos oyentes de Panamá en directo. Uno, lo que pasa, doctor, es que como uno tiene el oído, o como uno está oyendo bien, quizás no, esto no es conmigo. Pero el problema, el problema es, las discapacidades no depende de que se oigo o no. Claro. Si no depende de un nivel de umbral. Se dice que el paciente, porque puede existir, hipoacusia significa dificultad para escuchar, una discapacidad, pero esa hipoacusia puede ser leve, moderado o severo. Una hipoacusia leve es aquella que va, que para tú poder escuchar los primeros sonidos, tiene que ser de 25 decibeles hasta 39. Y la voz humana, la voz humana, generalmente puede llegar en una conversación hasta 60 decibeles. Entonces, uno puede escuchar, pero cada vez va a sentir que va a necesitar aumentar el volumen, aumentar el volumen, porque no puede, una cosa es oír y la otra cosa es escuchar. Por eso que yo le digo a Flor que no me grite, doctor. Me afecta. Pero no solamente, no solamente le va a afectar la audición, sino también le afecta sus emociones. Usted debe estar lleno de cortisol, el estrés. ¿Cuánto tiempo hay que hacerse este examen? ¿O desde qué edad hay que empezar a hacer? Bueno, recomendable. Vamos a comenzar por el Aves. Un mes a todos los niños. Al año, a los cuatro años antes de entrar a la escuela, porque una de las cosas de las alteraciones en los niños, desde el punto de vista escolar, es precisamente la falta de atención. Un niño que no oye bien, se distrae rápidamente. Y eso debe llamarle la atención al padre, familia o al profesor. A aquellas personas que están en trabajos peligrosos, como la cabina y Flor y sus audífonos, cada 10 años. O cuando sienta que algo está ocurriendo en su capacidad de discernir los ojos. Bien. Doctor Kenneth Williams, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Valiosa e interesante conversación y oportunidad que usted nos ha dado.